¿Cómo marchan las 20 viviendas que se han comenzado a construir en nuestra ciudad? Bien, la verdad que bien. Estamos siempre, bueno, permanentemente recorriendo la obra y la verdad que muy a buen ritmo. Ayer, por ejemplo, estaban, están de las 20 viviendas, 8 ya están prácticamente al mismo nivel y de 10 de ellas ya están haciendo lo que es el contrapiso. Es decir, está hecho lo que son los cimientos de 18, después está el muro de nivelación que es de ladrillón y en algunos están haciendo la capa aisladora, lo que es capa aisladora, y en algunas el contrapiso. Digamos, son distintos grados de avance, pero más o menos similar. Digamos, la idea es que puedan ir todas más o menos parejas, al mismo ritmo. En el caso de ayer, el contrapiso que es de hormigón se estaba haciendo de acuerdo al pliego, que está muy bueno, por ahí en medio, tal vez en Torquins es medio novedoso, para mí un poco lo fue, pero figuraba en el pliego técnico del Instituto de la Vivienda, colocar un fil de polietileno en todo lo que es debajo del contrapiso. O sea, la capa aisladora, colaborar con ese, por lo general se pone, digamos, se hace la capa aisladora, no con hidrófugo más, pero en este caso lo implementamos, se incorporó un fil de polietileno de 200 micrones, que abarca todo el contrapiso, la capa aisladora, y a su vez sobresale un metro de todo el perímetro de la vivienda. Digo novedoso, para nosotros lo fue, creo que está bueno, eso tiene que ver con una cuestión de que no suba la humedad. Y prevé las veredas perimetrales, entonces. Exacto, por eso se extiende un metro, exactamente, para las veredas perimetrales. Es novedoso, digo, porque creo que ayer llamaba la atención por ahí a gente que lo veía o que pasaba y que preguntaba para qué era. Creo que está muy bueno para sujetar lo que es la humedad. O sea, obviamente los pliegos tienen mucho que ver con los lugares. Por ahí en La Plata existe mayor cantidad de humedad en aquel sector, porque es un pliego que la parte técnica está hecha por el Instituto de la Vivienda. Pero no nos pareció mal implementarlo, porque en definitiva eso colabora. Por ahí encarece, pero está bárbaro poder hacerlo, así que ayer era un poco novedoso eso también. Después arriba es contrapiso de hormigón, eso es lo que se estaba haciendo, de hormigón armado en realidad con malla de hierro. Así que bueno, creo que eso es lo más complejo, lo que son cimientos complejos en realidad, que no se puede ver mucho el avance, aunque nosotros lo vamos viendo, pero cuando en poco tiempo van a empezar a levantar paredes, así que ahí vamos a poder mirar bien o ver el avance, como es ladrillo hueco, eso avanza rapidísimo, los muros de elevación, así que bueno, pero bien, la verdad que bien. ¿Cuáles son las comodidades de estas viviendas? Y son, tienen un cocina, comedor, en total son 57 metros cuadrados, cubiertos, baño y dos dormitorios. O sea, son, las comodidades son similares, con posibilidad de crecimiento tienen, a las que se entregaron hace poco tiempo. Un poquito más grandes. Claro, son unos cuantos metros cuadrados más. A su vez, tienen distintas características. Tienen, por ejemplo, en un sector, porque también tienen una visión distinta en cuanto a estética, digamos, que no se vea el techo. Por eso tiene un sector, la cubierta es para atrás, no para el frente, o sea, la pendiente de la cubierta, ¿no? De chapa. Y tiene un sector que es losa, que figura como canaleta. Así que para nosotros va a ser innovador, innovador, porque es totalmente distinto a cómo se venía construyendo. Tiene mucho, mucho vidrio también. O sea, es un formato distinto, por ahí se podría decir, más estilo moderno. Pero es funcional, tiene posibilidad de crecimiento, así que es un lindo también prototipo de vivienda. ¿Se ha establecido un plazo de obra, sí? Son 10 meses el plazo de obra. Son 10 meses el plazo de obra. Son 10 meses el plazo de obra.